Hola que tal amigos de Línea Directa, para la gente que nos sigue a través de las redes sociales del noticiero de Sinaloa, bueno pues este hombre que intentaba arrojarse desde lo alto de una construcción en espaldas del sindicato nacional de alijadores, pues fue ya rescatado por personal de protección civil, personal de bomberos y de la policía municipal que acudieron al lugar y bueno, realizar nuestro operativo en el que el hombre fue bajado hace unos instantes y bueno pues está en este momento, lo están sujetando a una canastilla de rescate para trasladarlo pues aparentemente a un centro de rehabilitación, esto a petición de la propia familia, bueno una situación muy entendible, el hombre que intentaba arrojarse, bueno pues aparentemente estaba bajo el influjo de algún enervante y ante esta situación la familia ha determinado pues internarlo, ¿no? para buscar su rehabilitación en el tema del consumo de drogas, mientras que en este momento llevamos como las autoridades, la policía municipal, protección civil, bomberos, pues están recogiendo los equipos que desplegaron, ¿no? muchas colchonetas, equipos de seguridad, escaleras, algunas camillas podemos ver en el lugar para el rescate de esta persona, quien le repito ya fue bajado del techo y está en estos momentos siendo sujetado a una canastilla de seguridad para trasladarlo a un centro de rehabilitación. bueno y como podemos ver, estamos viendo ya como bajan a esta persona, quien amenazaba, ¿no? había amenazado con arrojarse desde lo alto de un edificio y bueno pues está tan fuera de sino que fue necesario sujetarlo a una canastilla de rescate, rescate en donde en este momento como podemos ver, pues está siendo bajado desde lo alto de este edificio en donde se está trabajando por parte de el, es un operativo conjunto, ¿no? entre la policía municipal, bomberos, protección civil, bueno pues acá justamente ya lo van a poner, tuvieron que sujetarlo y entre varios, bueno pues realizar este, esta situación lo van a llevar a aparentemente a petición de las, de los familiares a un centro de rehabilitación, es información que evidentemente se está generando este momento y bueno pues por fortuna, ¿no? no cumplió con su prometido, con su cometido, lo había, lo había señalado, ¿no? que se iba a tirar, afortunadamente esto no ocurrió y ahora bueno pues será trasladado decíamos hasta un hospital para recibir atención médica y posteriormente a una, a un centro de rehabilitación según informan las autoridades que se ubican, que están en el lugar, nosotros como siempre pues vamos a estar muy al pendiente de más información www.lineadirectaportal.com Bueno pues de esta manera terminó la historia en el que este hombre, aún no identificado de manera oficial, amenazaba con arrajarse desde lo alto de un edificio, ha sido rescatado y bajado ya por parte de las autoridades, va a sufrir o va a ser, va a ser llevado a un hospital y posteriormente será trasladado a un centro de rehabilitación, petición de los familiares para recibir atención médica vamos a platicar con el comandante Ariel para que nos comente que fue lo que ocurrió